Estos fríos, así como hablaban nuestros oyentes o escribían nuestros oyentes, muchos se enferman de la garganta, pero el galán tiene el remedio perfecto. Así es, él recomienda preparar un poquito de agua dulce, agréguele jengibre rallado y un poquito de limón. Eso es lo mejor para aliviar ese malestar, nos dice el galán. Bueno, dice el galán. Vamos a ver si funciona o no en nuestra sección Mitos Ticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, ¿en qué les puedo servir? Eh, regálame un cappuccino, no sé qué quiere regalarme Ah, un cafecito, digamos ¿Quieres comerciante esto? Ah, bueno, en lo que tengan voluntad, digamos Bueno, hay un pastelito de pollo con queso y debe entrar un enchiladito Rony, porque es que no ha comido, perdón Ay, galán, es que dirá que ando con un dolor de garganta Pero y fuertísimo, es un dolor fuertísimo de la garganta Y con costo me estoy tomando el café, pero no, no, no creo que me pueda comer esto Y lo que me preocupa es que tengo que grabar un montón de comerciales Mira, Rony, yo tengo un remedio muy bueno para la garganta Ah, sí, señor, mamá me lo ha hecho Y era qué bueno que es Es jengibre rallado Ajá Con limonada Sí Digamos así, un agua dulce con limón Y era qué bueno que es eso para la garganta, Rony ¿Y usted cree que me pueda servir? Si quiere le pregunto a la muchacha, a ver si tiene y le hago ese remedio Uy, galán, y con lo que yo tengo que hacer de trabajo Ah, no, eso se le clara la garganta No, no, hombre, hágalo, hágalo Sí, 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 ya Pregunte, pues Yo voy a preguntar, ya ven Sí, 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 por No le damos nada Chacha, perdone Sí, dígame Es que le iba a pedir un favor Sí Usted, casualidad, digamos, no tiene por ahí jengibre Sí, claro Sí tiene jengibre Claro, sí Y miel tiene como para hacer agua dulce, limón, no Sí, sí Usted no me regalaría para hacerle un remedio En el que está muy jodido de la garganta Y mira, qué bueno que es eso, digamos Sí, claro Me regal Ah, sí, señora Si permite No, 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 no No, no, no ¡Mala, mala! Regalame, usted como que se la juega, ¿verdad? Ah, sí, yo hago esto. Ah, sí, señora. Ay, qué bueno, qué bueno. Más bien usted no ocupa a nadie aquí. Estoy buscando a un muchacho. Ah, yo le puedo ayudar. Digamos, ¿puedo venir un día a esto y usted me hace una prueba? Claro, sería muy bueno. Ah, sí, yo le hago esto. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, 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 sí. Voy a ir a la letra, a ver qué. A ver si se compone. No, mamá. Señora, permiso. ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! Tóme, se lo ponen. ¿Y el bueno? Ah, sí, eso es muy bueno. No, 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 no. El remedio casero de antes era el chan con leche hervido. El juegue de yodo con sal. El juegue de yodo. La agua sal tibia. La miel de maple. La miel de abeja con limón. Limón con miel de abeja, generalmente lo que recuerdo que mi abuela me decía. Bueno, creo que jengibre con miel de abeja. Jengibre con miel, con limón y miel. A esa abuela le daban, dicen que era jengibre cocinado con miel de abeja. Sí, mi mamá, yo me acuerdo que ella me daba jengibre. El jengibre bueno con limón, sí. El jengibre raspado. Le puede hacer que sí, pero el jengibre es buenísimo, ¿eh? A mí que jengibre no me gusta, entonces no lo uso. El jengibre con miel, yo lo tomo. El limón con miel. Miel con limón. Jengibre con limón y miel de abeja. Sí, buenísimo. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para la garganta es tomar agua dulce, rayar jengibre y limón. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar?